¡Ahí vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Y ya está partido! Vamos a probarlo. Es momento. Es momento, chicos. A ver. El barri es genial. Nada más que se pasa el barri. Porque aparte de que se echa unos peditos, unos gasecitos, pues nos encierra aquí. ¡Miren, miren, miren! ¡Pedorro! ¿Pedorrín? Ahora sí, vamos. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Adiós, barri! ¡Adiós, barri! ¡Adiós! No me alcanzas. ¡No! ¡Ay! Me empujaron sin querer. ¡Ay, no! ¡Me caí! Este baño no. Este baño tampoco porque está apestoso. Y este baño no. Está limpio, pero no. Listos. Agarren sus palas. Listos, listos. Ahora sí. Empiecen a acabar. ¡Vamos! Ahora sin caerse, ¿eh? Sin caerse. No se vayan a caer. ¡Ay! Creo que aquí sí tenemos que pasar uno por uno, ¿eh? Porque si uno pasa primero y rompe las tablas, el siguiente se va a caer. Así que hay que pasar con cuidado, ¿eh? A ver, voy yo. Voy yo, voy yo. Pasen con cuidado. No se vayan a caer. ¡No! ¡Ya se cayeron! ¡Ya se cayeron dos! Mientras los espero, voy a volar. ¿Para qué? ¡Ah, no! Voy a esperarlos, ¿eh? Voy a esperarlos. No sé cuántos faltan. ¡No! A ver, cuidado con el barri, ¿eh? ¡Eh! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡No! Lo voy a electrocutar al barri. A ver, lo electrocuto, lo electrocuto. A ver, a ver, voy a intentar electrocutarlo. ¡Fuch! ¡Ay! ¡Lo electrocuté! ¡Miren! ¡Se quedó en el piso! Y es hora de agarrar la escalera. La famosa escalera para subir. A ver. ¡Ay, ay! ¡Me atoro! ¡Me atoro! ¡Ya me atoré! Pues sí, ¿no? Estaría mejor. ¡Ay! ¿Cómo? 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 ¿Cómo se hacen esas animaciones? A ver. Ahí le pico, 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 le pico. No, no sé. ¡Quédense ahí! Ahorita, ahorita regreso. Voy a resetearme porque estoy medio chueca. Estoy medio chueca, chicos. A ver. ¡Ah! ¿What? ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Qué extraño! Ya regrese. Es momento de derribar al Chef Gary. Vamos, chicos. Sí se puede. ¡Fuch! ¡No! ¡No! ¡Me alenta, me alenta! ¡Me va a pegar un sartenazo! ¡Fuch! ¿Ven cómo hace cuando le pego? ¡No, no, no! ¡Me va a pegar! ¡Y explota! Esto es una, dos y... Andy, salúdame. Hola, Mikey, Mikey Liz, Mikey Liz. Falta una. Ahí está. ¡Ah! Se cayó. Una, dos y... ¡No! Se cayó el compadre. Amigo, tú puedes. Amigo, tú puedes. Pero vean, parece que estoy triste porque estoy volteando hacia el piso. Yo debería de tener la ropita de policía también, pero pues... Soy azul. Parezco avatar. Y pues estoy mirando hacia abajo. Y no sé por qué. ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Escóndanse, escóndanse, escóndanse! ¡Huyan! ¡Ay, se escucha! ¡Se escucha, se escucha! ¡Ah, no! ¡Bri! ¡Bri! ¡Ahí viene Green, chicos! ¡Ahí viene Green! ¡Claro que sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! Parece que la caja está... La caja está bailando, ¿verdad? Está como de... Todo depende de ustedes. ¡Corre! ¡Corre, Yuli! ¡Corre! ¡Ay, ya me vio! Ya me vio, pero no me va a atrapar porque yo soy muy pro. ¡No, Yuli! ¡No! ¡No! ¡La atraparon también! ¡Y vean quién viene ahí! ¡Viene! ¡Oh, oh, oh! ¡Orange! ¡Ay, no puede ser! ¡Tengan cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está Purple, chicos! ¡Tengan... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tengan cuidado! ¡Cómo pasan tan rápido! ¡Cuidado! A ver, voy a ver si puedo agarrar... ¡Ay, ya lo agarraron! ¡Ah! ¡Orange! Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, miren. Ahí viene Orange. ¡Hola, Orange! ¡Adiós, Orange! Solo cinco. Vamos, vamos. Sí se puede. Que no los atrape. ¡Ay, aquí está Green! ¡Cuidado! ¡Ah, aquí está Purple! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bri! ¡Bri! ¡Ay, ya lo vio! ¡Sí lo vio! ¡Sí lo vio! ¡Ay, vean las manitas de Purple! ¡Vean las manitas de Purple! ¡Se ve tan gracioso! ¡Andy, me haces feliz! ¡Andy, Andy, 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 Andy! ¡Gracias, Sebas! ¡No! 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 Puedes, este... Buscarme en Roblox. ¿Me cuándo se llama? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me rozó, me peinó el blue, ¿eh? Oiga, chicos, ya no encuentro las otras baterías. Faltan dos y no las tengo. ¡Ay, aquí hay una! Ahí voy, chicos. Voy a salvar la noche. Quédense donde están. Ahí voy. Está abajo. ¡Oh, my God! A ver, vamos. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay! ¡Ay, ahí está Green! ¡No! ¡Ay, no! Me voy a ir por el otro lado porque me voy a tardar mucho si lo espero. Porque Green se tarda mucho para quitarse de ahí. A ver. Ahí viene... Ahí viene Orange. Viene por acá atrás. Ahí está, ahí está. ¡Orange! ¡Soy tu fan! Soy fan de Orange y de Purple, la verdad. Y ahora sí, que regrese la luz, por favor. Ok. Ojalá y me toque un gorrito de Orange. A ver, vamos a agarrar nuestro ticket y vamos a canjearlo. ¡Ay! Me tocó de Blue. Bueno, está bonito. Pero yo quería de Orange. ¡Ay, miren! Root tiene... ¡Ay! A las dos les tocó de Orange. No puede ser. A las dos les tocó de Orange. Yo quería uno de Orange. Hay que tener cuidado con esos globos, ¿eh? Porque ya saben lo que pasa. Vean. Ahí va. Se revienta un globo. Y Blue sale corriendo. Cuidado, con cuidado, con cuidado. No tocamos los globos porque sí, ¿no? Y miren que... La verdad sí se ve muy rico este pastel, ¿eh? O sea, me gustan las cerezas. Me gustan las cerezas. No puede ser. ¡Ay, no! ¡Cómo me estresa esta parte! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ayúdenme a quitar los bloques! ¡Ayúdenme a quitar los bloques! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Blue! Ok, vamos a esperar a Blue. ¿Conocen el de meterse con Blue ahorita que se vaya? ¿Nos metemos con Blue? Ahí está, ahí está. A ver. ¡Ah! Me metí con Blue, chicos. Miren. Estoy aquí adentro con Blue y se quedó tieso en el piso. ¡Ay! ¿Ya se paró? ¿Qué dice? ¿Busco novio o novia busco? ¿What? Señor. Ah, bueno. No, señorita. ¿Se siente usted bien? Voy a ir a la casa número 16, chicos. ¿Ok? Y aquí voy a hacer mi casa. Está bonita. Vamos a agarrar esa, chicos. ¡Que se construyó mi casa! Y todos están invitados a mi casa. ¿Qué hice? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Podemos dibujar algo? A ver, vamos a dibujar un corazón. Ya me perdí. Ya me perdí. Creo que no es aquí. ¡Ay! ¡Sí me encontraron! Ni yo me encontré. Tenemos una rebanada de pizza. ¿La puedo comer? Así me veo yo jugando ahorita con el teclado. ¡Qué bonita ropita, eh! ¡Qué bonita ropita tienen todos! Y vean, yo nada más tengo un overol. Un overol y una playera blanca. ¡Un autobús! ¡Agarramos un autobús para subirnos todos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No puedo ver cómo me subo! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Está quemando mi casa! ¡Mi casa! ¡Chicos! ¡Mi casa se está quemando! ¿Qué pasa si me meto aquí? ¡Uy! ¡No, no, no, no! Cuidado con el fuego, eh! Cuidado con el fuego. ¡Ah! ¡Mira! Tiene un extintor. ¡Cómo todos tienen un extintor! ¡Y mi extintor! ¿Dónde está mi extintor? Miren el compa, el compadrito trajo un camión de bomberos, eh. ¡Ahí está! ¡Listo! Salgamos del vehículo y vamos a, no sé, a investigar la, 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 la ciudad. Voy a subir aquí y todos nos vamos a... ¡Ay! ¡Me caí! Todos vamos a resbalarnos. ¡Listos! ¡Uh! Estamos aquí en el banco. ¿Verdad que en el banco han podido robar cosas? ¡Ah! Es la tarjeta. A ver, a ver. Vamos a abrir la puerta. ¡Ah! Ya pudimos pasar. No entiendo, no entiendo. ¿Qué pasó? ¡La policía! ¡La policía, chicos! ¡La policía! ¡Chicos, la policía! ¡No! ¡Ya robaron el banco! ¡Ya todos robaron el banco! ¡Vámonos! ¡La policía! ¡Corran! ¡Huyan! ¡Vámonos! ¡Ahí viene la policía! ¡Y vienen con bolsas de dinero! ¡La policía! ¡Manejer, vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La policía qué dice! ¡Hola, buenas! ¡Ve que explotamos el banco! ¡Ve que tenemos bolsas de dinero! ¡Y el policía! ¡Hola, buenas tardes! ¡La policía! ¡No sigue! ¡No sigue la policía! ¡No, la poli! ¡La poli! ¡Adiós, policía! ¡Ahí viene la policía atrás de nosotros! ¡What! ¿Nos quiere explotar la poli? ¡No! ¿Es la poli la que nos quiere explotar? ¡No! ¿Y el poli qué le pasó? ¡Ah, mi pierna! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el poli? ¡Ahí lo tienen cargando! ¡Ahí tienen cargando al poli! ¡Una silla de ruedas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, viene la poli! ¡Ahí ya se subió la poli! ¡No nos puede hacer nada! ¡No nos puede hacer nada! ¡Esto no se quedará así! ¡Vamos! ¡Todos en silla de ruedas, chicos! ¡Todos en silla de ruedas, chicos! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos bien graciosos! ¡Todos en silla de ruedas! A ver, vamos a... ...hacer una carrera. ¡Tres! ¡Corran! ¡Y ahí vienen todos! Y tengo una soda en la mano, ¿eh? Por si me da calor y me da sed. ¡Un caballo! ¿Puedo agarrar el caballo? ¿Puedo subirme el caballo? ¡Ay, se subió el caballo! ¡Todos tenemos un caballo! ¡Todos tenemos un caballo! ¡Somos bastantes, chicos! ¡Somos bastantes! ¡Andy, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos al avión y nos tiramos. ¿Hay un avión? ¡Ah! Pues acá está, ¿no? El, 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 el... ...aeropuerto está aquí. Ok. ¡Estacionen a sus caballos ahí! ¡Estacionen a sus caballos ahí! ¡Uh! Ok, ok. Vamos al avión todos. Vamos, vamos. Vámonos a Italia de viaje. A ver. ¡Listos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¿Y si me pongo emergencia? ¡Oh! No sé qué apreté, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Tenemos que sentarnos, ¿verdad? O algo así. ¡Ay! ¿What? ¿Por qué me senté así? Antes de saltar, ¿quieren comer algo? Antes de saltar, ¿quieren comer una pizzita? Vamos a saltar, ¿eh? A ver. Les voy a, les voy a poner aquí. ¡Salten! ¡Salten! ¡Ay! ¡Me cargó! Me cargó. Me caí. ¡Ay! ¡Mira! Me está cargando. ¡Vámonos! ¡Sí! Ah, estoy en la... No sé a dónde me lleva Bri. ¡Oh! ¡Me encerró! Y este oficial de policía está muy grande. Está muy alto. ¿Qué onda? Hola. Quiero un trajecito. ¿Cómo me pongo un trajecito? No tengo trajecito. No lo... ¡Ah! Aquí está. ¡Oh! Chavi. ¡Ay! Ya me cambié. Soy una diminuta. Soy muy chiquita. ¿Qué hay acá? No hay nada. No hay nada acá. Helicóptero. Helicóptero. ¿Alguien tiene el helicóptero? ¡Ay! ¡El helicóptero! Salió volando el helicóptero. ¡Oh! El helicóptero. ¡Ven! ¿Qué onda con el helicóptero? Ya se cayó. Parece una libélula. ¡No! ¡Helicóptero! O sea, ¿a dónde me llevan? ¡Ay! Me llevan al cine. ¿Y yo? ¿Por qué estoy sentada así? Yo estoy en mi mundo. Estoy descansando. Tengo sueño. Vamos a dormir. Ahora sí, chicos. Tenemos que correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Escóndanse muy bien, ¿eh? Ahí están los dos. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Chicos, los van a ver ahí. Van a venir. Y van a venir todos para acá. Ya nos vio. Chicos, ya nos vio. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, chicos. No, chicos. Creo que ya nos va a alcanzar. Ahí viene. ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Chicos, corran! Quiero ver si ya... ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puede ser! Nos atrapó, chicos. Claro que sí. ¡Ah, ya! Podemos salir. ¡Corran! 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 ¡Escóndanse! ¡No puede ser! ¡No, no nos alberan! ¡Chicos, corran! ¡Chicos, corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran, chicos! ¡Corran, corran! ¡Muy bien! Y escóndanse bien. ¡Vámonos, chicos! ¡Escóndanse muy bien para que no los atrape! Ya viene el buscador. No puede ser. Ya viene el buscador. ¡Corre! ¡Ay, ya me atoré! ¡Ya me atoré! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Que no los encuentren, ¿eh? ¡Ah! Creo que esto nos teletransporta a otro lado, ¿no? ¡Ay, qué genial! Vigan, esto está genial, ¿eh? Aquí. ¡Ahí están los buscadores! ¡Es de aquí los veo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya entró! ¡Ya! ¡No, Bri! ¡Ya me encontró, Bri! ¡Bri! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Oh, estoy en medio de dos! ¡No, no! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡No! ¡Ya me atrapó! ¡Oh! ¡Y! ¡Ay, miren! ¡Nos quitaron lo congelado antes de...! ¡Ah! ¡Voy a ganar! ¡Uno! ¡Uno, uno! ¡Oh! ¡Ganamos, chicos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.